Se reanudó este lunes en el Juzgado 46 de Control de Garantías de la Ciudad de Bogotá la audiencia contra el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano y otros implicados en el presunto delito de constreñimiento electoral. El abogado Hugo Campos se ha referido a esta audiencia. Yo considero que, teniendo en cuenta y viviendo algunas intervenciones del Ministerio Público, este intervendrá por espacios de dos horas. De no cerrarse la audiencia en esta fecha, la misma se reuniría el próximo jueves. Nosotros hemos establecido 27 ítems en defensa de los intereses de las personas que vienen siendo encartadas. El doctor Alfredo Gómez defiende los intereses con la suplencia del suscrito de los ciudadanos, Darío Echeverry Serrano y de la gestora social, la doctora María Núñez Herrera. Nosotros hemos establecido 27 ítems con el fin de establecer que no se da la inferencia razonable de autoría y participación en los delitos que le ha enrostrado la Fiscalía General de la Nación. Entre ellos, concierto para el inquieto con fin de constreñimiento al elector, entre otros. Así las cosas. La definición por parte del juez de garantía, si dicta o no medida de aseguramiento sobre los implicados en este caso, se tomará varios días. Gracias. 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 Gracias.